Tenemos diversidad de empresas desde reclutadoras, call centers, empresas de alimentos, empresas de bebidas, empresas de servicios. Contamos con diversidad de empresas que fueron convocadas tanto por el Ministerio y por la Municipalidad. Con el apoyo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, hoy la Municipalidad de Villanueva celebró desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde la primera Feria de Empleo 2019, con la que se pretende facilitar 2.000 puestos de trabajo. Dentro de las plazas que se están ofertando hay diversidad, pero podemos seleccionarlas entre plazas operativas, plazas administrativas y plazas gerenciales. Contamos con alrededor de 55 empresas que están ofertando un aproximado de 2.000 plazas en este momento y pues esperamos, calculamos que la cantidad de gente que va a acudir a esta feria va a ser entre 2.000 a 3.000 personas aproximadamente. Lo que se pretende es que se dé un empleo digno a las personas y que se las tomen en cuenta. Y estas ferias lo que han venido haciendo es que empezaron en el año 2017 al año 2032. A la presente fecha, digamos el año pasado, hicimos 12 a nivel nacional. Pero también hemos hecho otras regionales y así como las BUMES, que son las ventanillas únicas de municipales de empleo. Porque efectivamente aquí los empresarios vienen y conocen a las personas como son, en qué son capaces y que efectivamente ellos pueden ocuparse. ¡Gracias!